Cuento, el ayudante de Papá Noel Todas las navidades, Tito quería muchos regalos. Cuando llegaba la mañana de Navidad, si no tenía todos los regalos que había pedido, se enfadaba mucho, muchísimo, aunque su mamá y su papá le explicasen que no podía tener todos los regalos. Tito nunca lo entendía y se enfadaba muchísimo. Este año tenía una larga lista de regalos que continuaba llenando cada vez que veían algún juego o juguete que le gustaba. Una noche, mientras dormía, despertó asustado al escuchar un golpe en la ventana. Un pequeño duende había entrado en su habitación y estaba mirándole. Soy un duende de Papá Noel. He venido a buscarte para que me acompañes a la fábrica de regalos. El duende le agarró de la mano y en pocos minutos estaban en el mismísimo polo norte en la fábrica de regalos de Papá Noel. Esta noche, Tito, vas a ser ayudante de Papá Noel. Como todos nosotros, queremos que veas cómo funciona la fábrica de regalos. El pequeño duende le explicó a Tito el funcionamiento de la fábrica. Primero tenían un buzón enorme donde estaban las cartas de todos los niños y niñas del mundo. Los duendes, además, pasaban todo el año visitando las casas para saber cómo eran los pequeños y qué es lo que querían. Mientras tanto, otros duendes ponían las máquinas de hacer regalos en funcionamiento. Con mucha ilusión y mucho cuidado hacían todos y cada uno de los juguetes. Finalmente, otro grupo de duendes con las cartas y con la información que tenían de los niños y niñas repartían los juguetes seleccionando los que correspondían a cada uno de los pequeños. Todo tenía que estar listo para el día de Navidad. Era un trabajo muy importante y gracias a este trabajo todos los niños y niñas tenían regalos la mañana de Navidad. Tito estaba encantado con su visita a la fábrica. Ayudó a los duendes que leían las cartas, a los que ponían en marcha las máquinas de regalos. Y finalmente, Tito se dispuso a repartir los regalos que correspondían a cada uno de los niños y niñas. Uno de los duendes comenzó a explicarle. Tenemos que leer el detalle de la carta y seleccionar bien los regalos que vamos a repartir a cada niño o niña. Es muy importante, Tito, prestar mucha atención a esto último, aunque parezca fácil, no lo es. El duende sacó la carta de Tito y le contó lo siguiente mientras iba llenando un saco con todos los regalos que quería el niño. Mira, Tito, esta es tu carta y vamos a llenar el saco que te corresponde con todos los regalos que has pedido. A medida que el duende llenaba el saco, este se hacía más y más grande y quedaban menos regalos fuera. El duende le dijo, cuando un niño pide tantos regalos, Tito, nos vamos quedando sin regalos. Para los demás niños y niñas, ¿cómo puedes comprobar? ¿Eh? Tito comprobó que el duende tenía razón. No puedes pedir tantos regalos, Tito, porque si recibes todos los regalos, habrá otros niños y niñas que no puedan recibir los suyos. El año pasado te contaré, llenamos tu saco y hubo algún pequeño que a causa de eso no pudo recibir nada. ¿Eh? La Navidad es una época para compartir y pensar en los demás, Tito. Todos los niños y niñas tienen que tener sus regalitos. Lo importante, Tito, no es recibir muchos regalos, sino disfrutar de los que recibimos, porque alguien ha puesto mucho trabajo en ese tu regalo, mucha ilusión y mucho amor para que los pueda disfrutar y tener. ¡Wow! a la mañana siguiente cuando Tito despertó en su cama, no sabía si lo había soñado, pero ahora sabía por qué no podía pedir tantos regalos y sabía también que tenía que estar contento y agradecido con los que recibiera, no importa la cantidad, porque alguien había dedicado su tiempo, su trabajo y su ilusión para ello. aquelas navidades cambió su carta y seleccionó unos cuantos juguetes y no se enfadó al comprobar que no tenía todo lo que quería. Se puso tan pero tan contento, tan feliz por haber recibido un pequeño regalo lleno de amor. colorí colorado, este cuento se ha acabado. ¡Gracias!